Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él vive, Él vive Y por siempre, Él reinará Él vive, Él vive Vamos a celebrar Nuestro Señor resucitó Corre por las calles La promesa en su interior La mueve el recuerdo En la mirada del Señor Entrando a la tumba Encuentra que aquella piedra Se removió Y escucha a un ángel que dice Mira aquí no estás, se levantó Él vive, Él vive Y por siempre, Él reinará Él vive, Él vive Vamos a celebrar Y nuestro Señor resucitó Las mujeres la noticia dan Jesús resucitó Pedro y Juan no recordaron La promesa de Jesús Oh, seguro Esos dos jamás habían ocurrido así Llega Juan, pero no quiere entrar Y pregunta qué hay Y Pedro le dice Él vive Él vive Él vive Él vive Todo tiene que ser Y no sé Él vive Él regalará Jesús Él vive Él vive Vamos a celebrar Nuestro Señor resucitó Celebrar a Cristo Celebrar 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 A Cristo Celebrar 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 A Cristo Celebrar Él vive, Él vive y por siempre Él reinará Él vive, Él vive, Cristo resucitó Vamos a celebrar nuestro Señor resucitó Cerebra, Cerebra Ven, celebra al Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte Cerebra, Ven, celebra a Jesús, Él ha resucitado Cerebra Cerebra, Ven, celebra al Señor Jesús, Él ha vencido a la muerte Gracias por ver el video.